Bueno, mi marca se llama La Coba de Mamá Osa. Es una marca que busca poner al servicio de la gente la medicina de la tierra, que son las plantas y las piedras, los minerales, los cristales, los cuarzos. Tenemos una desconexión muy grande entre los alimentos, todo lo que viene de la tierra y nuestra salud. Entonces es como recuperar un poquito la magia de los cristales para estar bien con los mismos. Las sales que elaboramos también tienen que ver con un retorno hacia vincularnos con cosas básicas para limpiarnos nosotros mismos en necesidad de alguien más, simplemente aplicarlas en un baño. Un baño puede ser inmersión o pueden ser escarazos, como se dice por ahí. También deshidratamos y hacemos tizanas. Tizanas son antidepresivas, te ayudan a la digestión, tenemos hoja de coca que es muy nutritiva, también tenemos aumerios, todo está hecho a base de hierbas naturales, sin aditivos, las tizanas no tienen aditivos, tenemos un consomero orgánico y de vegetales que es este. No tiene una gota de grasa, no tiene ningún químico, está hecho totalmente a base de hierbas, vegetales y especies deshidratadas igualitas. Deshidratamos nosotros también zanahoria, camute, también de calabaza. La idea es como recuperar este contacto con lo que nos provee la tierra, sin tantos agroquímicos, sin tantos pesticidas, sin tanto químico de por medio, que el contacto y que lo que consumas sea más directo. Y bueno, también trabajamos piedras para quien necesite amuletos o necesite cargar. Trabajamos malaquita, jaspe, paisaje, obsidiana, nevada, negra, dorada, piritas, piedra de luna, agatas azules, conchas, perlas barrocas, no sé, ámbar. Tenemos algo de circonia, tenemos morteros también de onyx, de madera, de mármol. Básicamente nuestra marca tiene dos vertientes, que es el trabajar con plantas, plantas y flores, y trabajar con cristales, minerales y cuersos. Toda nuestra collería es, no hay nada de plástico, todo es metales y piedras, naturales. Básicamente es eso. ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? En Instagram y en Facebook estamos como La Cueva de Mamá Ostra. Vamos. ¿Alguna otra cosa que quieras compartirnos? Tenemos saumerios también, tenemos palo santo, tenemos copal, copal negro, copal blanco. Trabajamos dos saumerios, uno de rosas, con romero, lavanda, que es para romanizar. Es para romanizar espacios, es para que la gente limpie, equilibre. Se te lo usa normalmente con un poco es cómic y carbón. Es un saumerio muy amable, muy agradable, muy amoroso. Básicamente es para eso. Y tenemos otro que preparaba mi abuela hace mucho tiempo, que le decía espanta muerta. Y justamente es para eso, es para sacar la negatividad de más que de personas, aunque también se utilizan personas de lugares, como de casas, de oficinas, de terrenos, cuando están cargados, cuando hay entidades negativas, cuando algo te está molestando ahí, cuando te están asustando. O también cuando alguien acaba de descubrir una enfermedad en casa, para poder limpiar la casa y sacar todas esas malas energías que a veces quedan cuando alguien está enfermo o ha padecido una agonía larga. Y también tenemos unos preparados que son unos baños de ochún, que te incluyen, aquí no están una velita, un jabón de miel, un preparado de hierbas y un frasco de miel con esencias. La gente cree que los baños de esta deidad son para el amor, para atraerla al sexo opuesto, pero Chun es más eso. Chun es una deidad de la suerte, de la bondad, de la sonrisa, de la felicidad, de la doña del oro, es la doña de la miel. Chun es una deidad muy amable, es una gran mujer y lo que te da es dulzura con la vida, el que estés en paz con la vida, el que camines con dulzura, el que camines luchando dulzura y eso empieza por quererte a ti misma. Antes de amar a otro, tienes que amarte a ti misma. Entonces, pues es parte de lo que tenemos. Tenemos también sales de baño, tenemos sales de baño que son para limpiar de malas energías, tenemos sales para desestresarnos, tenemos sales que se usan en pareja, para fortalecer los lazos sexuales en las parejas, para encender la llama de nuevo, realmente están hechas para usarse en pareja, no en soledad. Y tenemos otras que son de rosas, estas son muy suaves. Estas se usan realmente como para niños. Todo, te digo, básicamente nuestros productos siempre van a tener rosas o plantas deshidratadas naturalmente. Nosotros vivimos en Xochimilco y tenemos mucho de lo que tenemos es lo que tenemos en casa. Entonces es tomado directamente a veces en nuestros jardines o de vecinos. Realmente no pasa por otros procesos. Pero bueno, estas sales son sales formuladas para recuperar el amor propio. Cuando alguien tiene problemas de autoestima, cuando no se encuentra en sí mismo, cuando ha pasado, por ejemplo, por alguna circunstancia muy fea y no ha podido como fortalecer su confianza en sí mismo. Para eso son esas sales. Están hechas con geranio, con rosas blancas, rosas rosas y un toquecito de pachulí. Y así, cada sale está formulada para algo, para un trabajo en específico, personal. Todo está ritualizado con la luna, todo tiene un poco de reiki también. Y bueno, se está hecho con muchísimo amor. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.